¡Suscríbete! Desde el 93, amor, juro por esto No dudo si lo demuestro, tuve, sigo dejando mi rastro metal Pesado es igual a levantarse, me opongo a la rendición No veo la opción de resignarme, constante como The Gareth Peoples Tóxico como el mercurio, contra los que manejan los hilos Lejos de políticos, patéticos, que son guiñones Lejos de opiniones, de odiadores, sin traidores Seguidor de la paciencia, detractor de la tardanza Busca el equilibrio y formamos una alianza La música es mi pasión, tú solo quieres fama Unos prepan, hay quien busca, otros vacilan de pasta Yo a mi rollo, bien a mí mismo y hasta cultura Escribo lo que siento independientemente de censuras Lejos de artistas artificiales, o pero son peor que papel A sus temas son cuatro frases, no más apariencias Lo contrario a lo falso, soy de pensamiento propio ¿Quién dirá? Ya me canso, estoy por encima de críticas Solo comparto el rap que hago, no es un cebo Para atraer a las niñas, vine desde abajo Sonando desde un casete y nunca amaré Ni comprando, derribe cualquier pared Buenas noches a todos ¿Qué pasa Peña? Manos arriba a todo el mundo Estamos en Alacant, desperta o qué? Esto es nuevo Yo vuelvo a encendiarlo todo, metal encuentra el modo A veces descontrolo y se viene el terremoto Estoy que floto y noto que no puedo embajarme Aquí no existe el plato, así que corro sin cansarme Me vengo arriba a la mierda, la palpé muchas veces Pague con precios cuando en vano derroche saliva Más bien diría que cometí estupideces Oye, eso me fortalece, sigo activo como cansativa Vengo con ganas, estoy escuchando a Gangstar No a los faken scenes que no caminas sin guardaespaldas Ya di largas a las larvas, solo espero el alma Tras noches de insomnio donde desnudo mi alma Este gordaco deja marca, demasiado abarca Soy una fat trap en tu fachada, así que facha aparta Confío en mis cartas, aunque puede que me estampen Dudo que me estanque, no le temo ni a la puta barca Desentené ilusiones que creían muertas Ya no le doy más vueltas, me las sudan las presiones Y si fui mi propio enemigo y me doy un abrazo Sigo sintiendo el hardcore, dije adiós a los bajones Vuelven los meteoritos Sientes lo que transmito Siempre dejo mi sello Esto es catas y se me salve preparando el cuello Vuelven los meteoritos Sientes lo que transmito Siempre a poco lento Tomé la palabra para poder escupiriridio Y fue un alivio soltarlo, lo necesitaba Por dentro me quemaba, ahora mi cuerpo está tibio Del todo no me enfrío, por eso vuelvo a la carga Hoy quiero rapear y dejarme llevar Quiero volver a palpar esos días tirs de otoño Voy a plasmar emociones, quiero tocar corazones Al crear mezclando pasión y empeño Vamos a hacerle presente un gran recuerdo Con el simple hecho de recitar sobre un ritmo Mori papel humo denso, mi mente recuerdo Esbozo unas sonrisas que algo tocho Tengo, esto va por la gente, con la que conecto Si hay afecto y paso un trance para un proyecto Hago lo correcto, detecto que este texto en su pecho entra directo Estoy de porte de contacto, en el modo experto fluyo Escupo combos como bucos y os tumbo Sigo de recursos, traigo nuevos trucos Pulo que brusco, si esto me alegra como el ambrusco Sigo sonando brusco, yo soy metal un gusto Vuelven los meteoritos Sientes lo que transmito Siempre dejo mi sello Esto es catarsis, ahí me salve Preparando el cuello Vuelven los meteoritos Sientes lo que transmito Siempre a poco lento Esto es catarsis, ahí me salgo Y emprendiendo el bueno ¡Que pasa Alicante! Más cositas Dice Ellos Te venden la moto, parecen tu salvación Se aprovechan de tu ilusión Son varios golos que me topo son De esos que vienen a proponerte conciertos Y cuando dices que sí No vuelves a saber más de ellos Mucho fantasma existe en viente Más que en marcas charlatanes De varios tipos de estripos Su farsa inventan una trayectoria Se creen sus propias mentiras Se enchan a hablar Luego con el micro se desinflan Otros prometen el triple De lo que cumple Les encanta imaginarte Lían sus fallos Lo asumen Como algunos dueños de garitos Como falsos promotores Son actores sobre Los que vomito Evito ser catado No quiero caer en su texto Ya me han puteado Ahora aprendo de cada gesto Porque hay mucho listo Dándoselas de experto El charlatán es más de pito Que de pala A mí me da casi el toquinen Contando típicas batallas Que ya cuelen Promesas preceden Las excusas también suelen Hacer el falso y darte largas No los queremos cerca De esto no tenemos duda Si es que vienen Contando típicas batallas Que ya cuelen Promesas preceden Las excusas también suelen Hacer el falso y darte largas Fuera de nosotros Mira No queremos judas Echar las pones Más cositas Más cositas Van una tras otra Aquí Contundencia 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 ¿Cómo es? La pregunta es por qué sonamos así Porque nos place Hay motivos que nos impulsan Pero vayamos por partes Esto es protesta No desperdicio palabras Puedo hacer que me cierres la puerta Aunque tu mente abra Siempre notable Sin intentos de dar la nota Llega el grito de la calle Un cañón que te explotas hoy El resultado de sumarme Está sin fuerza En efecto mental Pesado Vivo y con escuela Vuelo cuando en lazo frases Huyo de fallasadas Decidí darlo todo Y no dármelas de nada Cogiendo tablas En conciertos Crecí Aprendí de los pimientos Pero el resto Dependió de mí Hoy sigo Cantando sonidos Abrasigo Si la batería es gorda No voy a ser compasivo Solo digo Mi verdad Y así será Siempre usando lenguaje Y no misiles contra la gente No quiero ver más la codicia Ni a la policía Actuar brutalmente Eso es una injusticia Traigo canciones En forma de denuncia Silénciame Pero un nuevo proyecto Se anuncia contundencia En cada línea Y así Desde tiempo atrás Fue cuando empecé a observar Que todo eran problemas Y me escuchas ¿Ves? Me voy a saco No hay traigo Así por mis principios No olvidé de malas lenguas Contundencia Es la base de nuestra música Paciencia Va a tener grandes logros Experiencia Vivencias que fueron únicas ¿Cómo? Contundencia Es la base de nuestra música Paciencia Va a tener grandes logros Experiencias Vivencias que fueron únicas ¿Cómo? Contundencia Contundencia Tío Me entra en incestión Cuando en mi campo de visión Aparecen escenas de no sé si son ficción Situaciones que provocan en insensaciones De rabia y vergüenza ajena Van estar incluso pena Aquí van de otras paredes los corruptos Pobresa creada para conservar sus hijos Dicen ser patrioteación del más su país Lo roban y se mofan engordan más Su crisis Políticos diciendo no a la subida del IVA Luego en el poder lo olvidan Todo es una gran mentira Y sé que Mariano Rajoy La sala mañana No dicen ni aportan nada Un cifre más de la banca Banco Desconciando gente Luego el terrorista Es el que necesita pensar En la patria No sienten pavo Sena nos la cuelen Como dijo Eduardo Galea No nos mea Pero dicen que llueve Siento malestar al ver Tanta hipocresía Por eso entre melodías Me voy a desahogar Hay mucha porquería Aún contra la que luchar Por eso voy a vomitar Mi verdad Con valentía Siento malestar Al ver Tanta hipocresía Por eso entre melodías Me voy a desahogar Hay mucha porquería Aún contra la que luchar Escucha Voy a vomitar Mi verdad Con valentía Los medios nos vacilan Llaman demócrata fraga Y demonizan a quien roba En un supermercado Películas malas Algunos pensan las tragas Como las que nos cuestan Tras supuestos atentados Intentan confundirme No da con la tecla Llaman misiones de paz Al terrorismo en toda regla Dan importancia a las víctimas Dependiendo de donde sean Dicen antidisturbios A los que disturbios crean Lamentable Como telebasura Freystein Menestein El morbo Sale rentable Se tapan y justicia En la luz de estupideces Prefiero que caiga la monarquía Que el rey tropiece Baja De justicia injusta De esta que hace que el pobre Sucumba Al redroso Ser indulta Se juzga Al que roba un bajo Pero no a los banqueros Ladrones La constitución es un atraco Siento un malestar Al ver tanta hipocresía Por eso entre melodías Me voy a desahogar Hay mucha porquería Por eso voy a vomitar Mis verdad Con valentía Siento un malestar Al ver tanta hipocresía Por eso entre melodías Me voy a desahogar Hay mucha porquería Aún contra la que luchar Por eso voy a vomitar Mis verdad Con valentía Tío ¿Podéis bailar un poquito Con esto o qué? Bájame el volumen Seguiré rapeando a Fónico Un enfermo crónico Del rap Hoy me visitan Lumen Estoy pletórico En el cifo Este es el resumen Dudo que me abrumen Si estoy plenamente eufórico Miren cizañas Si no me llamo Para ese concierto Pero saben que este experto Parte está en un micro abierto Sé que alguno querría Que en el cifo Sé que alguno querría que floje así sucumbiese No pueden joderme Estoy bailando Con ya mí los jueves No pueden romper mi calma Si quieren sus gentes Ellos irán Yo seguiré haciendo rap Que es deleite Boca me ofende Si me pudo entrenar Cojo en tus gendas musicales Que nacen desde lo más profundo Coco Me preocupa si caigo bajo vuelo alto Sigo soñando que mis pies Seguen sobre el asfalto Conciencia limpia Lo di todo En cada canción Soy esencia Pido silencios Y sentencias Rance una sonrisa Si vienen con aires de grandeza Necesitan cariño Su ego da vergüenza Si es lo que quieren Les haré sentir mejor A sus pacientes Aunque sea estilosa Feo como el busto De CR7 Siento la brisa Sin prisa Lo traigo de esta guisa De forma preciosa Encisa De la clava y no avisa No pueden joderme Ese el lema No son mi problema El tema Es superar la bruma Y seguir haciendo esta crema Yo Las mamas de Nefamaica Tío Escucho Y lo contrario a crear expectación Cuando hasta contrabajo Esta es la vida de un don Nadie canta cabizbajo Criticas no encajo Porque ni las hay carajos Siempre sube en el asco Pero a nivel es un cargazo Soy aunque cuando tocan vivo El público sale a fumar Podéis imaginar Por qué odio pedir ruido Si me colocan cabezas de cartes Y vengan a ver la celonero A mí si eso la próxima vez Insta y dos Tenden Doscientos En manifesta Una idea Foro completamente En completo Y te dicen que llené Dijo que es un muro Camarera se vuelve en la casa Por falta de curro Paco Y se ve siempre de paseo El día se vende haciendo Como el arte de Probeo Unos con fans Que les siguen Que les piden fotos A mí me dejan de seguir en Twitter Sigo con mis años Hace años ya que Sonó en la radio Me refiero a la del cuarto de baño Cuando me escucho a diario Fui el primero que Tuvo dislikes En Facebook Esparto en fallo Shakey Y tres extraños He sido premiado Al vídeo menos visitado Soy el grupo Al que nadie menciona En su crónica No soy profeta En mi tierra Ni en ningún otro lado Lo de dejar huella Hoy en día Es idea utópica Lo siento peña Así es la vida De un don nadie Tío Hay que saber reírse De uno mismo ¿Sabéis? ¿Qué pasa Alicante? Con esta me largo Os voy a pedir colaboración Lo hagáis o no Ritmo y poesía Ritmo y poesía Siéntelo Tío Sintero Poquito más Vamos aquí dentro Por favor Me muestro tal como soy A nadie le demuestro nada Podrás verme Seguir en pie Tras la riada Pude haber tirado Ya la toalla Y sin embargo Me sequé el sudor Con ella En cada volo En tallo Aquí me siento libre Por eso hago lo que quiero Crecí siendo Hitchcock Esto no es algo Esfíbero No camino con modas Las veo pasar de lejos Construyo para crecer Por nuestro propio progreso Destruyes por dentro Jamás tocaste un vinilo No conoces de esta escuela Y tan solo chanapuesilio Intentad Hacer otro tipo de sonido Solo cambiaste tu música Pensando en las ventas Si es así No intentes decirme Lo que es verdadero Indago por mi cuenta Es lo que hacemos los raperos Sigo buscándome la vida En el papel sincero Solo con mi realidad Y los cojones de afero Ritmo y poesía Mensaje a actitud Coraje a rectitud Voy cruzando travesías Después de muchos días Esto ve la luz Con gestos en plenitud Fluyen entre melodías Ritmo y poesía Mensaje a actitud Coraje a rectitud Voy cruzando travesías Después de muchos días Esto ve la luz Lo que está en la orden del día Yo lo escribo en noches Soy ese mensajero Que lanza reproches Cuando siente que la libertad Es teoría y la justicia Cuando veo que la arrogancia Implica malicia consecuencia Me pongo a escribir a conciencia Y si se juntan los problemas Será cruda la sustancia Esto es amplio Me hablo de engaños Y miradas tristes De tener principios Del respeto que persiste También dijo de verdad Que siempre se mojó de esto Como los putos de Dios Que hacen ridículos Estos no hay sutileza Contra acerdos sin criterio Hay muchos focatas Y de los quito desmedio Represento el rap No un experimento Experimento Me debo al cimento Disfruto de los momentos Y me expando Sigo recio Como una roca Cada tema una misión Como cual escritor Ritmo y poesía Ritmo y poesía Mensaje de actitud Coraje de rectitud Voy cruzando travesías Después de muchos días Esto ve la luz Concertos en plenitud Fluyen entre melodías Ritmo y poesía Mensaje de actitud Coraje de rectitud Vale, me voy Ritmo y poesía Mensaje de actitud Ritmo y poesía Coraje de rectitud Ritmo y rectitud Ritmo y poesía Mensaje de actitud Ritmo y poesía Coraje de rectitud Pues esto es todo, Peña De puta madre Metal pesado Yo De corazón, madre A la casa experta Gracias a la organización Yo ¡Vamos! ¡Vamos!